Los invito a estudiar la carrera de pedagogía en inglés en la UFRO. Aquí podrán adquirir conocimientos de la lengua inglesa y la comprensión de la cultura de los pueblos de habla inglesa. Nuestra carrera está acreditada por tres años. Contamos con un cuerpo académico de prolongada trayectoria y experiencia, tanto en el Sistema Nacional de Educación como a nivel universitario. Además, nuestra carrera cuenta con un moderno laboratorio de idiomas completamente equipado para trabajo interactivo y logias de conversación en las cuales los alumnos pueden practicar sesiones semanales de conversación con hablantes creativos de inglés. Al estar acreditada, los estudiantes pueden postular a la beca Vocación de Profesor y todas las otras ayudas a través de nuestra universidad.